El segundo participante es con la tesis La Asunción del Hombre en la Obra Filosófica La Esencia del Cristianismo de Ligwin Foyermann, Adolfo Cortés García. Buenas tardes. Voy a iniciar con una pequeña frase que les dedico a todos ustedes, los seminaristas. Sin duda Dios escoge a sus siervos al nacer o quizá incluso antes de nacer. Cuando finalizábamos el segundo año de filosofía o sexto semestre, empezaban ya las carreras sobre el tema que íbamos a tratar en la tesina para adquirir la licenciatura. Entre todo lo que habíamos estudiado, era necesario conocer a un filósofo para tratar su pensamiento. Todavía me recuerdo hace un año revisando apuntes sobre toda la historia de la filosofía y tratando de encontrar un filósofo que me atrajera lo suficiente para no andar tan perdido. Los temas que en un principio escogí fueron qué es el hombre al lado de Dios, cuál es el sentido de la vida, el problema del mal en el hombre, por qué un ser bueno es capaz de cometer la maldad y la crítica de Voyermann al cristianismo. Los autores que había pensado eran contemporáneos, como Matt Scheller, Arthur Schopenhauer, Nietzsche, Fichte y también Voyermann. Aún no sabía que mis compañeros pensarían sobre alguno de estos autores que ya mencioné. Todo esto lo consulté con quien, creo yo, tiene el dominio sobre estos temas, el doctor Juan Pablo Rojas, quien se encargó de ejercitarnos intelectualmente en esta materia. Desde luego él fue mi asesor, como también de otros casi 20.000 compañeros. Al final decidí inclinarme por la obra de Ludwig Feuerbach, La Esencia del Cristianismo, la cual contiene una inmensa crítica hacia el mismo cristianismo. Mi objetivo principal era siquiera aportar un poquito a la fe que todos los aquí presentes profesamos, desde luego con mis sencillos argumentos filosóficos. Eso evocaba en milas palabras de una novela, por cierto, aún no acabo de leer, sobre la vida de Lucano, mejor conocido como San Lucas, en donde decía textualmente, mi deseo es encontrar al Dios desconocido, al que le llamo padre, y servirle, servir en su nombre a los hombres. El Dios desconocido era porque Lucano, en la novela, es hijo de esclavos griegos. Bueno, yo espero que para ustedes Dios no sea desconocido, para mí desde luego no lo es. Bueno, de esto recibí, pues, muchas críticas, pues, me decían que no tenía nada que ver el cristianismo protestante de Feuerbach con el nuestro, con el católico, y eso es realmente evidente. Obviamente yo no iba a hacer teología, mi problema era encontrar que en las tesis de Feuerbach se encontraba uno de los fundamentos por los que hoy, los que creen en Dios, dígase la religión que profesen, se han alejado de los templos, han sacado de sus conciencias a Dios, y se han puesto al hombre como lo absoluto en el universo. Dios dejó de ser Dios porque el hombre le arrebató su lugar. Ahora el hombre ocupa el centro de todas las atenciones y cree ya no necesitar de Dios. El hombre es ya capaz de producir hombres y fabricarlos él mismo. El hombre ha descendido al fondo de la fuente del poder, a las fuentes de su propia existencia. El hombre se sobrevaloró y se hizo más poderoso que Dios, y así la fe en Dios fue suplantada por la fe en el hombre. Estas son palabras textuales del carnal Joseph Ratzinger en ese tiempo. Ese es el problema de nuestra actualidad. Y bueno, la pregunta aquí es, ¿qué hemos hecho para contrarrestar estas teorías y estas vivencias? La misma naturaleza humana presenta al hombre ante los demás como dominador y exigente de sus condiciones. Dice el Salmo 8, que es el hombre, para que te acuerdes de él, apenas inferior a un Dios lo hiciste. Quizá la figura de Adán, con su dedo tan cercano al dedo de Dios, en la célebre y famosa pintura de la Capilla Sixtina, que represente un poco la idea de la inferioridad del hombre ante Dios, pero una inferioridad que el hombre está a punto de dejar atrás. Es esta sumisión la que va a abandonar Ludwig Feuerbach, el filósofo alemán en quien se fundamenta esta tesis, cuando exprese la idea de que el hombre está por encima de todos, incluido el Dios que creó. Y finalmente, después de buscar títulos y títulos para mi tesis, me decidí por la asunción del hombre, porque eso es lo que el hombre siempre ha querido ser, ha querido estar en lo más alto, y ha anhelado ser lo que no es Dios. Esta es la gran tragedia del filantrópico, creer que todo es por él y para él, que es libre y puede regirse a su antojo, que su voluntad impera sobre el mundo entero, sentirse dueño de sí y valerse por sí mismo. Al final, solo por medio de nuestra experiencia sensible, conocemos a Dios, un Dios que se revela con características humanas, porque en nuestra sensibilidad propia del ser humano, no se imagina la descripción de Dios como un ente absoluto, perfecto, eterno, uno y único. El hombre se puede imaginar a Dios como lo describe Jesús, Lucas 11, 1 al 7, un Padre misericordioso, bueno que nos escucha. Todas estas características humanas. Al final, como decía Mark Scheller en la obra de lo eterno y el hombre, el Dios metafísico no puede decir todo esto. Gracias. Yo siempre me he preguntado qué dirían todos estos autores, si se enteraran en algún momento de su vida que iban a ser analizados por seminaristas y enfocados desde un punto de vista de la fe. Se hubieran asombrado de todo el tipo de estructuración que puede alcanzar su pensamiento en otro pensamiento, en un pensamiento de un cristiano católico que tiene fe y que quiere estudiar filosofía. Dice Aristóteles, el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Y estos muchachos, el tercero de filosofía, no solamente pensaron lo que iban a decir, sino sobre todo lo que está plasmado allá en la parte de la entrada de nuestro auditorio, todas sus tecinas. Gracias. Gracias.